Pericias de luz. Se realizaron durante la madrugada en el lugar en el que murió atropellado el rugbyer Genaro Fortunato. Analizan el alcance del alumbrado público y de las ópticas del auto que conducía Julieta Silva, imputada hasta el momento por homicidio culposo grabado y homicidio simple con doble eventual. Durante la pericia, pedida por el abogado de la familia de la víctima, también se revisó el estado de la calle. La pericia estoy en condiciones de elevar, si no hay ninguna otra cuestión pendiente se puede elevar. Pero el debate obviamente por razones lógicas va a pasar hablando de bien. Pero entonces estamos en condiciones de que se va a elevar antes de que termine el año. Si todo sale bien y no hay ninguna otra prueba pendiente, si la idea es que sí. Estamos hablando entonces de principios del 2018, después de la feria posiblemente el juicio. El debate claro, son tiempos que yo no manejo, depende de la campaña.